El día 2 de octubre, en punto de las 8 y media de la noche. Como conocemos, este club pertenece al club famoso, el Enfayor. Este concierto va a estar presentado en el año Monterrey. Se decidió a ser en el año Monterrey con la seguridad, con un celular libre, para que la gente se insiste más a salir, a asistir. Los boletos están sumamente económicos, van desde los 300 pesos hasta los 1.200 pesos. Estamos emocionados, por ser parte de este concierto, que es de calidad mundial. Este club no viene solo, viene acompañado de varios artistas invitados, como lo que viene siendo Jules Skater, Swayze, Chele Corka y Marco Rosas. Jules Skater es el DJ de Katy Perry, que nos está acompañando también aquí en este concierto. Eso le ha dado un plus más al concierto y a lo que te puede asistir. Aquí Fulorazo es el director general de Resmen Entertainment. Le voy a hacer unas palabras referentes a este concierto. sobre este evento tan importante en la ciudad y invitar a todos, a todo el público, a todos el público para que puedan acompañarnos en esta gran fiesta. Es un concepto muy padre que trae ahora Sky Group como solista. La fiesta que trae está, realmente no ha habido un concierto como tal. Este concepto que está manejando ahora con este grupo, que es Swayze, Jules Skater, y Chelsea Korka y Marco Rosas. Ellos se hacen llamar Big Bang University, que es todo el grupo como viene haciendo su evento. Jules Skater, que es el DJ de Katy Perry, va a ser el opening act del evento. Va a tocar en primera, en primera, en primera, en primera. de Jules Skater, irán saliendo simultáneamente los que integran lo que se va al Big Bang University, que es Swayze y Jorge y cosas, y saldrá finalmente Sky Blue. Pero irán saliendo todos simultáneamente, pero no es la cuestión de que salga uno y se va y regresa. O sea, van a tener todos juntos la fotografía que está en el escenario. Entonces, va a estar muy imparante, muy emprendido. Va a ser una muy grande sorpresa para la gente. La verdad es que el concepto no se ha dispuesto a Monterrey desde el escenario. Entonces, está haciendo contacto a la gente de la ciudad de los escenarios. Acabe de recercar que es la primera vez que Sky Blue se presenta en la ciudad de Monterrey, que es un show mundial. Y que para toda la gente que se está, que se está en este tipo de espectáculos, se está haciendo un gran esfuerzo, se está haciendo un gran trabajo. La primera vez que te cuesta, te cuesta, te cuesta, te cuesta, te cuesta y te cuesta y te cuesta. Tienes que aprovechar, más que nada, me voy a dar el seguro, me voy a dar el año de Monterrey. Porque vamos a estar manejando, y el lugar donde se va a hacer, el evento es que yo creo que no hay aparatos. Y ustedes lo van a ver desde el día de la mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!